Así fue el panorama este miércoles en el Liceo Unesco. Y este en la Escuela de Morazán. Y la imagen se repitió en casi todas las instituciones educativas en la regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. La cifra llegó a un 84% de escuelas y colegios cerrados o parcialmente cerrados. Sí, recordemos que bueno, el derecho a huelga siempre está contemplado en la legislación y posteriormente pues el Ministerio de Trabajo es quien lo cataloga de legal o ilegal, etc. Pero eso es todo un proceso que se da. O sea, hoy muchos compañeros educadores, aproximadamente el 84%, que es lo que tengo reportado, de los centros educativos están cerrados o parcialmente abiertos, ¿verdad? Desde muy temprano varios buses partieron de Cezán y Cidro del General con representantes de los sindicatos de SEC, APSE y ANDE. Bueno, ya vamos saliendo rumbo a San José. Va una delegación de cinco buses de acá de Pérez Celedón a la manifestación en contra del proyecto de ley de la reforma fiscal. Vamos cinco buses de ANDE, APSE y SEC esperando que todo salga bien y a la gran manifestación nacional. En cuanto a hoy, en el MEP no tienen ninguna directriz hasta el momento para saber si el día sería rebajado a los docentes. Viera que por parte del Ministerio de Educación Pública todavía no tengo ninguna directriz, siempre se pide que reporten, pero obviamente los sindicatos siempre negocian para que ese día no se rebaje, etc. Entonces, al momento no tengo ninguna petitoria del Ministerio de Educación Pública para reportar ningún tipo de datos a San José. Vamos a esperar a ver qué piden las autoridades y si ellos lo van a dejar como una manifestación, creo que para tomar decisiones, porque creo que es importante cuando el pueblo se paraliza, es importante que las autoridades escuchen. En torno a la presencia de este tipo de manifestaciones, el director regional espera que se puedan tomar buenas decisiones en un periodo importante donde se encuentra el país. Para que tomen buenas decisiones y especialmente en esta transición de un gobierno que ya sale y un gobierno que ya entra del mismo partido. Entonces, me imagino que entre ellos tienen buenas conversaciones al respecto y esto les va a dar la posibilidad de tomar buenas decisiones o decisiones acertadas para el sector público y privado de este país. Cada uno de los profesores que se ausentaron este miércoles tendrá que buscar la estrategia para recuperar el tiempo perdido con los estudiantes. Sí, por supuesto que sí, este día está contemplado como lectivo. Bueno, cada director y cada profesor establece las estrategias de recuperación dentro de sus centros educativos. Ya sea fortaleciendo un tema, poniendo más ejercicios. Bueno, son estrategias múltiples que los educadores pueden aplicar para recuperar las lecciones del día de hoy. Por ejemplo, recordemos que cada profesor trabaja aproximadamente dos lecciones que son 80 minutos en matemáticas, estudios sociales, ciencias, etc. Entonces, esas dos lecciones se pueden plantear estrategias de recuperación sin necesidad de tiempos extras, etc. Los candados fueron parte del paisaje en los centros educativos durante este 25 de abril. Gracias por ver el video.